¿Qué vos? Dani, qué bueno, qué bueno verla. Yo pensé que me estabas llamando a Octavio, pero... Pero qué bueno que me esté llamando usted. Loro, necesito hablar una cosa con usted. ¿Sabe que yo también, mi peluchito? Yo también necesito hablar con usted. Yo tengo algo aquí como trancado en el pecho que yo... Ay, mi amor, usted sabe que yo... Yo a usted la amo mucho, yo... Yo la verdad, yo no me acostumbro a no llamarla, a no verla, a no contarle mis cosas, a no pensar en usted, a no mandarle besitos, de verdad. Mire, yo le voy a contar algo porque quiero que lo sepa por mí y no por otra persona. ¿Listo? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Yo estoy iniciando una relación con Mauricio. ¿Usted qué es lo que me está diciendo, flaca? ¿Cómo así? Mire yo, ¿dónde estoy? Mire, ¿a dónde me vine? Por nosotros. Y todo lo que usted me dijo, que usted... Que usted no tenía nada con ese man, ¿qué? Es que no tenía nada con él. No teníamos nada. Pero pues las cosas fueron cambiando y usted sabe que... Sí, flaca. ¿Ves mí qué? Es que usted me está traicionando. Usted me está traicionando, flaca, a nuestros hijos. Todas las cosas, todos los hijos que nosotros teníamos, ¿qué? Y yo tenía toda la intención de cumplirle, Lorenzo. Ese era el plan. Pero no nos mandan los sentimientos y usted lo sabe. Voy a hacer alguna cosa de eso. Pero ¿sabe qué? Yo... Y ahora lo entiendo. Claro. Claro, flaca. Cuando usted se quedaba hasta tarde trabajando en la oficina con el doctor ¿Cuándo se lo llevó a vivir a la casa? ¿Cuánto le prestó la plata? No me empiece a sacar en cara esas cosas. Usted sabe que yo soy una vieja firme y cuando estuve con usted... Pues estuve ahí. Flaca, ¿usted por qué me sale con esto, va? No, no, es que no sé qué decirle. Que me crea. Es lo único que le pido que me crea. Dígame, ¿yo cómo le voy a creer? ¿Ah? Explíqueme yo cómo le voy a creer eso a Dani con esto que usted me está saliendo ahora. Pero ¿sabe qué? Todo bien. Todo bien. Lo único que yo espero es que el muñeco de torta no le vaya a hacer lo mismo que le hacía a todas. A todas las que se levanta. Eso es lo único que yo espero, Dani. Y el resto es que le vaya bien. Lorenzo. Lloro. Y no pienso levantarme hasta curar las heridas hasta curar estas heridas y el resto es que le vaya bien. Haciendo tu álbum ¡Gracias! 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 Gracias.